Hacemos un llamado a los miembros de la fundación, por favor que se coloquen aquí en el estrado principal los miembros de la fundación. Y nosotros como vegueños y testigos de este convenio, ¿cuál explicará nuestro alcalde Víctor Hugo Tejada? Nuevamente, buenas tardes. Vamos a dar lectura al convenio que esta tarde se va a firmar. Bueno, nuevamente pido un aplauso para los miembros de la fundación Char que nos visitan de Estados Unidos, de la ciudad de San Francisco, California. Convenio de Hermandad Solidaria, guitarras para Honduras. Las guitarras son un símbolo de la nueva Honduras de paz, alegría y esperanza. Padre Ismael Moreno Soto, padre Melo. La comunidad de Las Vegas propone a la fundación Char organizar una campaña internacional para reemplazar las bombas de gala cremóeno con guitarras, violines o instrumentos musicales para nuestros hijos en la escuela. La música, el idioma del corazón es vital, ya que plantan y cuidan de la pilpa que busca no solo la soberanía alimentaria, sino una comunidad amada, fuerte y resistente. Reunidos, el licenciado Víctor Hugo Tejada, representante legal de la Municipalidad de La Vega, Santa Bárbara, en su calidad de alcalde. José Artiga, en representación de la Fundación Char, vamos a la milpa. Y el padre Ismael Moreno Coto, en representación de Radio Progreso, Eric. Exponen, primero, que apoyamos la hermandad entre los pueblos de Estados Unidos y Honduras, unidos en un abrazo solidario. Segundo, que apoyamos la organización de la campaña Guitarras para Honduras, buscando el desarrollo de las habilidades artísticas de los niños y jóvenes de las escuelas de La Vegas, a través de la donación de instrumentos musicales. Tercero, que invitamos a la comunidad nacional e internacional a cantarle a la milpa, para construir una Honduras donde crezca la esperanza y se desarrollen los sueños de un pueblo que lucha por un futuro mejor. Por tanto, formalizamos el presente convenio bajo las siguientes cláusulas. Primera, la Fundación Char se compromete a colaborar con la Municipalidad de La Vegas y Radio Progreso en la gestión de recursos que permitan dotar de instrumentos musicales a los centros educativos del municipio. Segunda, Char ofrece motivar y promover campañas para obtener fondos y materiales para construir instrumentos musicales en la comunidad de Las Vegas Santa Bárbara. Tercera, se compromete a organizar delegaciones que nos visiten en el país promoviendo guitarras para Honduras. Cláusula cuarta, la Municipalidad de La Vegas Santa Bárbara se compromete a cuidar y utilizar los instrumentos musicales de forma adecuada en los diferentes centros educativos del municipio. Cláusula cuarta, la Municipalidad de La Vegas Santa Bárbara apoya la campaña de guitarra para Honduras dentro y fuera del municipio. Sexto, Radio Progreso Eric contribuye a la promoción de guitarras para Honduras. Cláusula cuarta, la Municipalidad de La Vegas Santa Bárbara. Gracias. Como testigos fieles, tenemos aquí a los tres representantes de Radio Progreso, Fundación Chávez y al alcalde en representación de Las Vegas en la firma de ese convenio. Fuerte el aplauso. Seguidamente, cedo las palabras al señor Scott Melenbacher, representante de la Fundación Chávez. Fuerte el aplauso. Muy buenas noches. Estamos aquí, una delegación de los Estados Unidos, por la invitación de la nueva presidenta, la doña Xiomara Castro. Estamos aquí para acompañarlos en este momento histórico y en este acto digno. Están impresionados por el coraje, la dedicación, la paciencia en estos 12 años del pueblo hondureño. Con la música, este es un regalito pequeño, pero es un símbolo grande, profundo. Con la música se hace amistad, alegría, comunidad, solidaridad, ¿sabe? Que eso es lo que buscamos en este mundo ahora más que nunca para los niños del futuro. Siendo ciudadanos de los Estados Unidos, vale en este momento decirles que el pueblo estadounidense estamos en la lucha también. Estamos en la lucha de cambiar la política externa de los Estados Unidos. Una política que se supone equivocadamente que Honduras se encuentra en el patio trasero de los Estados Unidos. Mentira. Y en esa lucha todos estamos presentes en tratar de hacer el cambio necesario. Así que ya como les dije, impresionados por el ejemplo de ustedes, seguimos con eso, en la lucha con ustedes. Porque el pueblo unido y el pueblo internacional tampoco unido jamás será vencido. Que viva, que vamos a la miota, que vamos hacia la victoria siempre. Gracias. Recibe en estos momentos de parte de Scott Mellenbacher una guitarra en representación de esta firma de este acuerdo. Les pedimos un fuerte aplauso. Procederá ahora... ...el todo. Procederá ahora el alcalde a entregar las llaves de la ciudad. Procederá ahora el alcalde a entregar las llaves de la ciudad. Y la Corporación Municipal de Las Vegas Santa Bárbara, presidida por el licenciado Víctor Hugo Tejada, declara huésped de honor y hace entrega de las llaves de la ciudad a la Fundación Char, por todo el apoyo al arte, especialmente en el área de la música. Las Vegas Santa Bárbara, 25 de enero del 2022. Hacemos entrega de las llaves de nuestra ciudad a los amigos de la Fundación Char. Serán bienvenidos. Este es su pueblo y que comencemos a disparar canciones con esas guitarras en este año 2022. Bienvenidos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!